Oponis is love, drogo, jeje, voy a decir Peter, pero bueno, drogo, drogo, drogo. Bueno, miniseries, anunció de las grapas. Me faltan las palabras. ¿Cómo hacer que se calle? Prefiero cambiar el tema, será más fácil. ¿Por qué no me cuentas qué tal en el colegio? ¿Tienes amigas? Algunos, algunas, pero no les gustan mis juegos. Qué sorpresa. Hola, ¿me prestas tu muñeca para ver de qué quitarla? Nicolás dice que tengo que adaptarme, pero no le gusta el colegio. Ah, me troncho de la risa. La maestra me dice todo el tiempo lo que tengo que hacer y no sé decir que no. Me aburro. Y los otros niños no son simpáticos. No se puede decir que no. ¿Y eso por qué? Las niñas juegan a la comba y los niños al balón. Yo prefiero las muñecas. Ah, me intento consumarla. Estoy segura de que hay otras niñas que juegan a las muñecas. Sí, pero a mí me gusta romperlas. La vida es así, ¿no? Las personas... Los demás no lo entienden. Ah, pues sí. ¿Qué es un problema? Hay un lado oscuro en sus palabras que me llenan la sangre. Me pregunto cuál será el pasado de Lori para que esté tan torturada. ¿Alguien le habrá roto a ella también? ¿Preguntárselo? Voy a hacerle la pregunta, pero como si quisiera evitar el tema, continúo hablando. Ya le he pedido permiso a Nicolai para quedarme en casa, pero no quiere. Repite que tengo que esforzarme. Tendría que haberse imaginado que sería complicado sociabilizar a Lori. Bueno, es como poner a un lobo a cuidar a las ovejas. Lori, desde luego, es un bicho sediento de sangre y un poco psicópata. Pero también es viva, inteligente y, al final, casi divertida. Casi. Casi. Un casi muy remoto. Lori está acostada. Drogo acaba de salir de la casa para ir a no sé dónde. Peter con su piano. No tengo sueño. Escucho perezosamente la melodía melancólica que atraviesa las paredes y recojo mi móvil. Y cojo mi móvil. Busco en el directorio y selecciono el número de Sara. Me siento culpable por haber sido un poco agresiva con ella. Descuelgo atrás dos tonos. Hola, Sara. Soy Jade. ¿Te molesta? No, en absoluto. No tengo nada que hacer y me he dicho que podría llamarte para hablar. Vaya, ¿finalmente quieres hablar conmigo? Suspiro. Soy consciente de que no puedo hablar tan pancha como si nada hubiera pasado. Escucha y lo siento por lo de la otra noche. No quiero que... No quiero. No estaba en mi estado normal. Sé que hice el idiota esa noche. Siento haberme portado así. El silencio... Uy, ando bien confundida. Silencio al otro lado. Está claro que Sara está evaluando la situación. Ya... ¿Qué tal el día? Decido ser honesta. Como un día en el que tengo que ocuparme de Lori. ¿Te ha dado mucha guerra? Sigue teniendo gustos escalofriantes, pero se ha comportado algo mejor en otras ocasiones. Como el resto de la familia, ¿no? Por favor, Sara, ¿podemos dejar eso? Me echo en la cama tranquilamente y miro al techo. Me gustaría de verdad poder hablar los dos sin tener que soportar sus insinuaciones sobre mis anfitriones. Vale, vale. Se cierra en un silencio malhumorado unos segundos hasta que entablo de nuevo la conversación. No quiero ser enfadada con ella. No te llamo para discutir, solo tenía ganas de hablar contigo. Lo sé, lo siento. ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Ahora? Sí, ahora, a menos que tengas algo mejor que hacer. Acepto su proposición brincando de alegría. Cuelgo inmediatamente y me pongo a toda prisa una chaqueta. Al ir corriendo por el pasillo me llamo una voz. ¿Sales? Sí, voy a casa de Sara. No me esperes. Runza el ceño como molesto. No me gusta que estés fuera por la noche, sí. Qué encantador. Es lindo. Tengo mis poderes de quilequinesia para neutralizar a un posible agresor. Al que aún no se jano muy convencido. Bajo las escaleras de 4 a 4 y me escabullo antes de que otro hermano me pare. Sigo las indicaciones de Sara que me ha enviado por SMS y llego al límite de la ciudad. Al portal de su edificio, llamo por el interfaz. ¿Soy yo? Me espera en su piso con los brazos abiertos. Entro rápidamente y me asiente por ver dónde vive. Su apartamento es bonito, femenino y bohemia a la vez. Enseguida me siento cómoda. Es cálido y confortable. Sara ha creado un lugar muy acogedor para vivir. Venga, ponte cómoda. ¿Quieres algo? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Ella se sirve un gran vaso de zumo de frutas y viene a sentarse a mi lado. Bueno, ¿cómo termina la noche? ¿No me echaste de menos? No me echaste de menos. No me echaste de menos, perdón. Ay, yo no había ni idea, ¿verdad? Pero pasé en mi língua. En fin, esta fue la última imagen que... Uf, 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 uf. Uf, imagen, uf, imagen. Y también está. Pero bueno, bueno, bueno. Me encantaron las imágenes. Me gustó mucho esta imagen. Es mi imagen favorita, creo, de la primera temporada. Sí, creo que sería mi favorita. La verdad no me acuerdo de las otras, pero sí. Esa es la final, si no estoy mal. La del final, bueno. La del final, malo, no. Luego parece trapo viejo la del final, malo. Pero bueno, ahora sí. Me despido rápidamente. Les quiero a todos. Bye.